Amigos de SigloTV, bienvenidos a un vlog más de Metafondo. Esta semana hay muchos temas por hablar, uno de ellos es Dr. Wagner. Bien, 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 bien. Es uno, dos, Santos rompió una maldición enorme de toda la vida que no podía ganar en León. Y tres, sí, Floyd Mayweather ganó. Así que comencemos. Maldiciones de la Torre Llegaste a muchos entrenadores que sí se puede ganar en cualquier estadio. Seas Daniel Guzmán, seas el mismo Benjamín Galindo, Pedro Caizinha que siempre decía, nosotros vamos a ir a ganar. No, ahí está. Chepo, lo hiciste. Felicidades, te llevas mi aplauso y mi adoración. Segundo, otra vez Chepo, felicidades. Hiciste que los jugadores entraran en razón. Ahora sí hicieron lo que tenían que hacer. A ver, yo siento que a Julio Furch le cayó como balde de agua fría el agucheo del fin de semana pasado en el estadio Corona. Y pues se reactivó. ¿Vieron el golazo que metió de cabeza? Dios mío, mi vida. Gracias por pasártela viendo videos de YouTube de Borgetti como remataba de hasta el mismo Martín Palermo, si quieres verlo. Gracias, mi querido Julio Furch. Lo hiciste posible. Otra. Santos tenía alrededor de casi 10 años que no metía goles de media distancia. Sí, desde que se fue el Chato Rodríguez y ya después nada más lo hacía Lorito Jiménez. Y ya después los tiros de media distancia desaparecieron. Pero, Diego de Buen, antes yo me acuerdo que llegaba y le pegaba y estaba, cuando entrábamos juntos, Diego de Buen nomás llegaba y le pegaba y la volaba. No, yo le decía, no, Diego, mira, pégale por abajo y así. Y ya como que siguió entrenando, siguió entrenando, siguió entrenando. Y Diego de Buen, llevas, no sé qué hiciste, compadre. Me da mucho gusto ver, ver que le pegas a la portería, le pegas al ángulo. Tiene un cañón en la pierna privilegiado, Diego de Buen. Sí, hay que aplaudírsele, sí. Santos ganó dos goles por uno, sí. Un autogol de Jorge Sánchez, sí. ¿Qué te pasa, hijo? Todo lo que yo vendo es de excelente calidad, sí. Además, soy la única en el ramo, sí que da garantía, sí. Mijo, cuando venga el balón a la portería, no le pegues con la otra porque el balón se levanta. No, pégale, sácala con la punta, no sé, da la básica de defensa. Pero bueno, ya no importa, no importa nada. Santos consiguió su primera victoria como visitante en León, rompiendo la maldición de 30 mil años sin poder ganar en aquel estadio, sí. Ya se alejó un poquitito de la zona porcentual, sí. Ya puso al tiro a Cruz Azul, así que ya ahorita el siguiente objetivo de Santos es seguir ganando para bajar a Cruz Azul en la tabla porcentual y ya con eso librarse de este pequeño gran problema que nos está causando muchas pesadillas. Oh, qué zorita, sí, es una cuestión de escuchar bien, sí. ¿Qué? Te dije que lo podías ver en cualquier región, sí. En la sala, en el comedor, en tu cocina, hasta en tu cuarto, sí. Este fin de semana se llevó a cabo la pelea circo más grande y esperada del año. Sí, mucha gente nos dijo que la pelea más padre que podíamos ver en la vida era la de la vecina que le debía la de las gorditas, pero no, no es cierto. La pelea más esperada del año era Conor McGregor, este peleador de UFC, contra Floyd Mayweather Jr. Sí, esta pelea se llenó de tanto misticismo de por qué McGregor se salió de su zona de confort y vino a pelear contra Mayweather, por qué Mayweather es tan hablador, por qué pasan tantas cosas que no entendemos, no sé. Pero la verdad se llenó de tanta publicidad esta pelea que esperábamos muchas, 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 muchas cosas. Inclusive, voy a ser sincero, yo esperaba que ganara McGregor porque pues Mayweather es... como que le gusta mucho ahí el ser medio dicharachero, ¿no? Por así decirlo, así que, bueno, pues se llegó el día, se llegó la pelea, McGregor llegó con unas ganas esperanzadas de vencer a Mayweather, Mayweather, pues, como siempre, ¿no? El dinero es lo que manda para él, así que, bueno, vimos una pelea muy buena, en la cual McGregor se fue al frente en muchas ocasiones, Mayweather lo estuvo, pues, midiendo en algunos lapsos, en otros sí se dejó ir, así que, bueno, a fin de cuentas, después de 10 rounds, el señor Floyd Mayweather Jr., al cual yo le rindo un aplauso porque a fin de cuentas también ganó. Señor Mayweather, felicidades. Llegó y ganó. Así de sencillo sacó el coraje que tenía porque al último se notó cuando sacó todo lo que tenía que sacar, que era su coraje, su... no sé si frustración, no sé, no sé, no sé, pero la verdad, felicidades al mismo Floyd Mayweather. Y a Conor McGregor también porque se vio bien, a pesar de que ya al octavo round ya andaba súper cansado. A fin de cuentas dieron un muy buen espectáculo, los dos se llevan una gran bolsa y lo triste de esto es que Floyd Mayweather se retira. Sí. Floyd Mayweather anunció que después de esta pelea fue la última en la cual va a pisar los encordados. Tiene 40 años, así que ya es muy complicado volverlo a ver en una pelea de ring, así que Floyd Mayweather colgó los guantes. Entonces, Conor McGregor quería la revancha en uno de sus... en su ring, ¿no? En el de la UFC. No se va a poder. Yo quería ver eso. No se va a poder, pero bueno. No se va a poder, pero no se va a poder. Amigos de... Ah, no, 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 perdón. Y amigos, bueno, llegó la parte triste de este vlog. Sí, como ven, traigo mi máscara de Dr. Wagner, del cual soy fan. Se llevó a cabo triple manía, en el cual lo que más llamaba la atención era la pelea entre Dr. Wagner, lagunero de corazón, él lo ha dicho, en mi casa y con mi gente a mí, se me respeta. Contra Psycho Clown, que va a venir próximamente aquí a la comarca lagunera. ¡Ay, Dios mío, mi vida! A fin de cuentas, Dr. Wagner perdió la máscara. 32 años como luchador vistiendo esta máscara. No voy a decir si fueron al caño, ¿por qué no? Es una de las leyendas más grandes en la comarca lagunera. Pone su nombre al lado del de Blue Panther, que es otro de los artífices de la lucha en la comarca lagunera. Pero esta máscara, pues, desgraciadamente dejó de ser, pues, parte del personaje de Juan Manuel González Barrón, de 52 años de edad, que es el nombre real de Dr. Wagner Jr. Le pasa la estafeta a su hijo, ¿no? Y termina aquí uno de los legados más grandes en la lucha libre lagunera. Primero, pues, hay que recordarlo su padre, el Dr. Wagner, después también está su hermano Silver King, y ahora Dr. Wagner, quien se llama Juan Manuel González Barrón, 52 años, perdió la máscara. Una tristeza para toda la afición de la comarca lagunera, pero estamos seguros que Dr. Wagner no va a morir aquí. En su casa y con su gente, a él se le respeta. Siguiendo con las malas noticias, las guerreras volvieron a caer y ahora en casa. Sí, contra los gallos de Querétaro, desgraciadamente perdieron dos goles por uno. Hay que seguir apoyando, las guerreras ya están jugando en el territorio de Santos Modelo, en la cancha principal, así que, bueno, hay que apoyar, hay que ver cómo les va la siguiente semana y, pues, a ver qué onda con las guerreras. Por mi parte es todo en este blog de Metafondo, yo soy Javier Chavero, síganos en nuestras redes sociales, obviamente, en Facebook, YouTube, Twitter también tenemos, ¿verdad? Así que ahí está, cuídense y nos vemos la próxima semana.